FOPREL no podía estar aislado y ser omiso de este problema y de esta situación global que nos está afectando a todos, como es el surgimiento del COVID-19. Por ello, le pido al secretario ejecutivo dar lectura al octavo resolutivo de FOPREL relativo a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Gracias, Presidenta. Resolución sobre emergencia sanitaria derivada del COVID-19, R.O. 38-8-2802-2020. Considerando uno que desde el mes de diciembre de 2019 la comunidad internacional ha tomado medidas de respuesta ante el surgimiento del COVID-19, el cual tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China, y que actualmente ha generado pérdidas humanas que sobrepasan las miles de personas y el cual se ha extendido a otros países, infectando a cientos de miles de personas. Dos, que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la epidemia del COVID-19 se considera una amenaza grave para el mundo debido a los impactos de salud económicos y sociales que se han observado por la expansión del contagio en diversas naciones y que podría propagarse a todos los países, convirtiéndose en una pandemia. Tres, que el FOPREL, a través de su Comisión Interparlamentaria de Educación y Salud, con sede en Belize, atienda con prioridad los temas relacionados con el acceso a la salud pública. Por lo anterior, resuelve expresar las muestras de solidaridad a los diferentes gobiernos que a la fecha se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria originada por el brote del COVID-19, que ha generado miles de pérdidas humanas y cientos de miles de personas infectadas. Dos, hacer un llamado a los organismos internacionales, indistintamente de sus funciones, a brindar su acompañamiento técnico y financiero para la atención de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y que tiende a convertirse en una pandemia. Tres, hacer un llamado a la cooperación internacional a coordinar entre sí la ayuda financiera, humanitaria y técnica a fin de apoyar a nuestros países en la gestión de la inminente propagación del COVID-19 en la región. Cuatro, intentar a nuestro gobierno hacer públicos las medidas de prevención y respuesta ante el brote del COVID-19 con la población en general. Asimismo, hacer un llamado a la no discriminación de las poblaciones afectadas. Quinto, instruir a la Secretaría Permanente para que, conjunto con la Comisión Interparlamentaria de Educación y Salud, inicie coordinaciones con la OMS, OPS y las instancias técnicas para generar un marco normativo que a futuro permita establecer medidas preventivas y dar respuesta eficiente a otros potenciales eventos epidemiológicos. En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la Ciudad de México a los 28 días del mes de febrero del año 2020 en ejemplar original para su correspondiente archivo en Secretaría Permanente. Gracias. Someto a consideración de todas y todos ustedes la aprobación a mano alzada de este resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Queda aprobado, señor secretario, y hacemos votos para que todos nuestros países y todo el mundo, entre todos, encontremos respuestas y acciones contundentes frente a estas amenazas de las que nadie está exento. Nuestra solidaridad. Gracias. 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 Gracias.